Música Hola hola gente soy Rayraya trayéndole otro video de Call of Duty que esta vez voy a jugar zombie yo solo para hasta que ronda puedo llegar jugando sin compañero ya que me lo han pedido mucho que jugar a zombie pero como no hay internet ahorita ya que hoy iba a ser directo y no pude que hoy es domingo que es 4 y no pude hacer el directo al menos daba un zombie yo solo aquí a ver que tal y subilo posteriormente ya cuando tenga internet me hubiera gustado subirlo en directo pero será para otra ocasión seguro que hacerlo de esta manera va a tener un poco mejor calidad porque en directo como es un poquito mas complicado dale calidad al menos así grabando lo normal tendrá mejor calidad no 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 que esta la caja la violencia pero no tanto ai papa Un escopeta, ahora solo necesito una copa. No será una escopeta, no. Oye, tiene buena recarga. Oye, tiene buena recarga. Oye, tiene buena recarga. Una ametralladora perfecta. Oye, tiene buena recarga. 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 ¡No, cariño! Ya sabes la ubicación Más balas, más bebidas ¡Esto no está tan mal! No sé si un subcusee sea mejor que ese escopete Vamos a jugar una pistola ¡No, corre! ¡No, corre! ¡Ah, es que! Era uno sin pie No, no respiro con ese cabum ¿Este es que otra escopeta de allí, su? Sí ¡Tres, mis ocellas! ¡Bien, perrito! ¡Tengo vodka para ti! ¡Aaah! 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 ¡Posición máxima! ¡Es la hora feliz! ¡No me gustan sus ojitos brillantes! ¡No me gustan sus ojitos! ¡No me gustan sus ojitos! Hacer liquidación La lanza de Bertha Sería gratis Aunque habría mucha cola Con el simbolo del dólar Es que todo se compra grátis No no집o No no lancé los monos Debí lanzar los monos Pero es lo que más que pude From don jusqu solo